Cuando llega el mes de mayo Los ponemos a preparar Los ponemos a preparar Cuando llega el mes de mayo Los ponemos a preparar Los arrios de mi caballo Las botas vienen engrasar Las botas vienen engrasar No te olvides la medalla Sácale brillo otra vez Que con el sudo del peso No la viene en papel Niña prepara el vestido Que nos vamos pa' la ermita Niña prepara el vestido Que tenemos una cita Con la Virgen del Rocío Pues aquí estamos Buenas tardes Aquí estamos En la presentación del nuevo disco De Andalucía la Nueva Con una expectación muy buena Muchísima gente Y bueno esperemos que todo esto Sea un verdadero éxito Porque tenemos tres temas Que presentar En videoclip Como es el de San Pedro Como es el de Hay mi Marbella Y como es Andalucía la Nueva Bueno Damos desde aquí Nuestro agradecimiento A tanta gente Como se ha desplazado por aquí A pesar de lo Intempestivo del tiempo Estamos abrumados De ver tanta gente Apoyándonos aquí Y de nuevo Reiterar las gracias Y esperamos que Los que estén aquí disfruten Y los que no hayan podido venir O no hayan cabido en la sala Pues ya lo verán grabado por ahí En algún momento Venga bienvenido Y agradecer también A Rotary Club Que es el que está organizándolo todo Y una serie de sponsors Que también Nos están ayudando Para que esto haya sido Una verdadera realidad Así que agradecidos a todos Y a verlo Bueno pues yo estoy aquí Ahora mismo en Puerto Banús Apadrinando el nuevo disco Del dúo Arenal Y yo creo que va a ser un exitazo Esto está lleno de gente Esto va a ser algo impresionante Así que nada Yo estoy encantada De ser la madrina Y espero que Os guste este disco Y nos lo vamos a pasar fenomenal Un beso muy fuerte Y hasta siempre Bueno pues Estamos aquí En los Cines Red Dog De Puerto Banú Los Cines Puerto Banú Hemos hecho un evento Hemos hecho un evento Desde el Rotary Club De Puerto Banú Donde hemos puesto Pues a disposición Del dúo Arenal Una serie de patrocinadores Para que ellos pudieran hacer Un paso doble De Nueva Andalucía Porque teníamos el de San Pedro Tenían también El paso doble de Marbella Pero no tenían El de Nueva Andalucía Así que bueno Le hemos dado la gracia Al dúo Arenal Por este esfuerzo Tan importante Que han hecho Le hemos facilitado Los patrocinadores necesarios Desde el Rotary Club Para que pudieran Poner este Ya no solo La canción Sino También el videoclip Y bueno Y darle las gracias Porque es un videoclip Promocional de Nueva Andalucía Y la verdad es que Nos viene muy bien Que estas cosas pasen Ya no solo Que se dé la canción Tenemos los autores De la letra Hay que darle las gracias También A los autores De la música Y a muchos De los colaboradores De los colaboradores Y patrocinadores Tanto Los Cines El propio grupo En Marbella Arena Como también Todos los patrocinadores Que han hecho posible Que hoy estemos aquí Que van a disfrutar Nuestros vecinos Se ha convocado A toda Nueva Andalucía Para que disfruten De la canción Y que disfruten también De un rato agradable Viendo este vídeo Promocional De Nueva Andalucía Hoy estamos En un evento Muy bonito Porque además Esto implica Algo muy importante Por lo menos para mí El hecho de que Llevamos ya Funcionando Muchos años En estos cines Pero a raíz Del COVID Se paralizó Todo Y entonces Estamos volviendo A coger el ritmo Y esto Que es una instalación Que está a disposición De la ciudad De Marbella Pues una vez más Para que sirva Precisamente Como escenario Para este tema Así que bienvenidos Muy buenas tardes Nos encontramos En los cines Red Dog De Puerto Banuf En la Podemos decir Inauguración Presentación Del nuevo disco Del Dua Arenal De Paco y Pedro Andalucía La Nueva La letra De este Bellísimo disco Es de José Antonio Gómez Gutiérrez Director de COPE Que está aquí hoy Con nosotros Buenas tardes José Antonio Buenas tardes Paco Buenas tardes Toda la gente Del M95 Y de Elena Televisión Tardes con Elena Y M95 José Antonio ¿Cómo se te ocurre De dónde nace La letra Para esta canción? ¿Quién te la pide? Háblanos un poco de esto ¿Cómo se cuece? Esto se cuece En plena pandemia Cuando Paco Del Dua Arenal Me dice José Antonio ¿Por qué no nos hace Una letra Para un paso doble De Nueva Andalucía Que no tiene paso doble? Y yo En esos meses Difíciles Me pongo Y la verdad La letra se hace En una tarde En una tarde Ya me puse Y le di forma Y prácticamente Después algún retoque Y además Con la Bueno Aparte de la letra Y la música Es de Alberto Rama Y se hace Este paso doble Que creo que es bonito Que habla De todo lo que es La verdadera Andalucía La Nueva Como yo le digo Puerto Banu Cómo nace todo esto Y ya veréis En la letra Que se menciona El ángel El lago de las tortugas En fin Lo que es realmente Toda esta zona José Antonio Todos sabemos Que a ti se te da bien Y se te da fácil El tema de sacar letras Pero Cuando tú sacas la letra Paco, Pedro, Duarrenal Te pone alguna pegilla En algo Tenéis que modificar Algún tema O prácticamente Se queda tal cual Tú sacas la letra No, hubo que cambiar Pero más que cambiar Por ello Para que la La métrica musical Encaje con las palabras Entonces alguna palabra No encajaba en esa métrica Y se Y la cambié por otra De la original Original Pero luego prácticamente Cuadró todo Al gusto De todo el mundo Muchas gracias José Antonio Felicidades Porque nos consta todo Que la letra Hacía muy bonita Muchas gracias Y esperemos que tengan Paco, Pedro Todos Tú, Alberto Rama Un gran éxito con este disco Vamos allá Además me consta Que esto Al final Es un tema benéfico Sí, además un tema benéfico Y a mí me encanta De que son muchas Ya las canciones Porque mira Ahí tenemos como madrina Esta tarde A María José Santiago A la cual he tenido La suerte también De hacerle algunos fandangos Y algunas letras Para canciones Y bueno Es benéfico Sí, esto es benéfico Pero también queda Para la historia De una zona Como es Nueva Andalucía Y que tenga también Su canción A mí por supuesto Que haya Como decía Mi amiga Marilú Aquí Largalindo Dice Sin letra no hay música Y sin música no hay letra Es importante Que existan autores Los autores Están importantes En estas cosas Y los cantantes también Bueno, esto va a ser Un gran éxito seguro Bueno, Elena me pide Que haga el favor De hacer esta entrevista Y aquí estamos Tardes con Elena Muchas gracias a todos Muchas gracias Por la asistencia Y vamos a empezar Con un paso doble Que se hizo Para San Pedro Alcántara Y que es el que va a abrir aquí El melón de la música Sí Así que Ese tiene Tiene su historia Porque hace como 10 o 12 años Que grabamos Este paso doble En San Pedro En la plaza De la iglesia Mi sobrino Raúl Mancilla Perdona Raúl Sánchez Mancilla Raúl Sánchez Mancilla Pero es Artísticamente Se ha puesto Raúl Mancilla Bueno Bueno, pues la verdad Hizo un videoclip En blanco y negro Y dice Tito Esto me gusta Hacerlo en blanco y negro Lo que quiere decir Porque ya nos vemos Nos vemos mucho más jóvenes ¿Verdad? Nos vemos muchísimo más jóvenes Yo ya ni me veo Que el vídeo está ahí No lo hemos No sé por qué No lo hemos salido adelante Pero queríamos que Lógicamente Verlo aquí Y cantarlo Lo que pasa es que Cuando se hizo Se produjo ese vídeo Para poder subirlo a Intendé Había que subirlo En menor calidad En menor resolución Y por eso se va a notar Un poquillo aquí Al proyectar tan grande A ver cómo Los años Los años que no No perdonan Bueno, pues de todas las maneras Señoras y señores Duarenal Paso doble De San Pedro Alcántara Vamos Para todos vosotros Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Viva San Pedro! ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene el sabor de las olas, del verde, del campo, del cielo en la noche. Tiene el sabor del verano y de una mañana, de abrir con sus flores. Desde el salto a la playa, puñados de harina, queso molinero. El tesoro que se encuentra, aquel que regresa de nuevo a su pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Ay, Maribel! ¡Te digo lo que te quiero! ¡Ay, mi Marbella! ¡Ay, mi Marbella! ¡Vamos, Marbella! ¡Cuántos rincones bonitos tiene esta zona! ¡Vamos! Eres la más hermosa de la rosa Por eso hoy no yo te canto a ti, ¡ay, mi Marbella! Y Carmen, tu padrona, la señora Por eso yo te canto a ti, ¡ay, mi Marbella! Y entre palma y alegría Me llevo en el alma mía Rinconcito de pincel Y con este paso doble Andalú y Marimero Te digo lo que te quiero ¡Ay, mi Marbella! ¡Ay, mi Marbella! Y entre palma y alegría Te llevo en el alma mía Rinconcito de pincel Y con este paso doble Y con este paso doble Andalú y Marimero Te digo lo que te quiero ¡Ay, mi Marbella! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es para Rotary Club Rotary Club Rotary Club Para que ellos puedan hacer montones de cosas que hacen al año Que eso lo hemos dejado donado para ellos Que ellos para eso también han tenido el esfuerzo Y nosotros Todos se los daremos a Rotary Club ¿Vale? Así que hay que comprar mucho Hay que comprar mucho Porque Rotary Club no para durante todo el año Con los bichos que tienen ahí Que eso no para Eso está ahí Así que enhorabuena Enhorabuena Rotary Club Puerto Bueno Bueno, pues María José Madrina Diga usted algo Hombre, entre otras cosas Porque no tengo ninguna guitarrita No tengo un pianito No tengo nada Y así en apelo Ahora mismo, la verdad La mente se me queda En blanca En blanco, en blanca ¿Ve? ¿Ve cómo se me queda en blanca? Ay, ustedes saben que hay que hacer la voz Que hay que calentar la voz Las cuerdas vocales Es muy malo ¿Me pueden poner un poquito de revés, por favor? Que esto está más seco Un poquito menos Un poquito menos Sin firmar un documento Y me dejar un previo aviso Sin cruzar un juramento Sin cruzar un juramento Hemos hecho un compromiso Sin promesa nos marchamos Ni me obliga, ni te obligo Pero así sé que soñamos Pero así sé que soñamos Ay, tú conmigo Y yo contigo Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Y yo Y yo Me he plantado este vestido Y te he mostrado mi arte Y cómo me has recibido Bueno, pues llega el gran momento El gran momento de ver el videoclip De escuchar este paso doble De mi nueva Andalucía Que decía En un rincón de Marbella Brilla el sol y la alegría Con mucho duende y salero Famosa en el mundo entero Es mi nueva Andalucía Pero era Andalucía la nueva Andalucía la nueva, por siempre Dedicado para todos De verdad, lo hemos hecho con mucho cariño En un rincón de Marbella Brilla el sol y la alegría Con mucho duende y salero Famosa en el mundo entero En mi nueva Andalucía Allí en un puerto De olvidar Como un sueño de recuerdo En noches de luna llena Pensando cuánto te quiero Bello rincón marinero Mi Andalucía la nueva Verde pradera al sol Tapisada por la brisa Son esos campos de gol Que como una bella flor Te perfuman y acarician Y en la bodela cortuga Cuando voy de romería Las campanas repicando Mientras te vamos cantando Y en madre de mía Cuando acaricia La brisa del mar Es tu belleza Imposible olvidar Como un sueño de recuerdo En noches de luna llena Pensando cuánto te quiero Bello rincón marinero Mi Andalucía la nueva Y en la colonia del ángel Al amanecer el día Entre olores de azar La buena gente del campo Faenaban todo el día Sueño que no se van Consograr alguna estrella En mi nueva Andalucía Un rincón de fantasía Mi Andalucía la nueva Cuando acaricia Cuando acaricia La brisa del mar Es tu belleza Imposible olvidar Como un sueño de recuerdo En noches de luna llena Pensando cuánto te quiero Bello rincón marinero Mi Andalucía la nueva Mi Andalucía la nueva Como un sueño de recuerdo En noches de luna llena Pensando cuánto te quiero Bello rincón marinero Mi Andalucía la nueva Muchas gracias Y muchas gracias A nuestro amigo Moy Que nos hizo Unas tomas fantásticas Ese vídeo Aéreo De Puerto Manu Esa pista de Puerto Manu Y nueva Andalucía Muchas gracias Gracias Cristóbal El reino fue contigo Y aquí estamos ¿Verdad? Gracias A nuestro amigo Cristóbal Garre Muchísimas gracias Nos vemos Podemos seguir firmando discos Y tomando una copita De verdad me encanta Ahora nos tomamos Me encanta veros Porque es una maravilla Gracias de todo corazón Esperamos que haya gustado Nuestro trabajo Paco, déjame decir algo